¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos, se ha cancelado la edición 2020 del Pebble Beach Concourse de Elegance y bueno, como sabemos, el prestigioso evento del mundo automotriz se ha visto obligado a cerrar sus puertas para este año y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, cuando se acerca el verano todos los focos van a parar a la costa, precisamente el estado de California donde una serie de eventos se reúne a miles de personas fanáticas del automóvil que tienen lugar en Pebble Beach bueno, efectivamente se habla de la Monterrey Car Week, una semana dedicada a la industria automotriz que tiene como colofón la cita más reconocida de todas, es decir, el Pebble Beach Concourse de Elegance y desafortunadamente este año no va a poder hacerse y va a tocar esperar hasta 2021 porque como sabemos, la crisis del COVID-19 coronavirus sigue atacando a las citas automotrices más importantes del calendario y los organizadores del prestigioso concurso Elegance que estaba programado inicialmente para el 16 de agosto decidió cancelar el evento debido a las preocupaciones generadas por la enfermedad COVID-19 o coronavirus se suponía que este año se iba a celebrar la 70 edición del programa con una serie de actividades especiales pero todo se ha trasladado al próximo curso, concretamente al día 15 de agosto del año próximo, 2021 desde la organización anunciaron que todos aquellos que ya habían comprado su entrada para poder acceder al evento del próximo año estarán, que seguirán teniendo validez en 2021 no obstante, los que no puedan asistir puedan solicitar un reembolso de las entradas bueno, sin cambios para el próximo año hay que recordar que el proceso de selección de automóviles se completó recientemente de acuerdo con un comunicado de prensa publicado por los organizadores del programa que también ha mencionado que los participantes fueron notificados a principio de este mes esta carta de aceptación para la edición número 70 seguirán siendo válidas para 2021 como se dice, este anuncio no ha sido el único que se ha producido en relación a la cancelación de eventos por el coronavirus durante los últimos meses porque citas como Detroit, Ginebra y Nueva York se vieron obligados también a cerrar sus puertas y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao